bueno pues si les parece comenzamos ya estamos unos minutos después de las siete y media gracias por estar aquí a quienes están enlazados de manera síncrona para el centro de desarrollo educativo innovación tecnológica es importante este espacio ya que en últimas semanas como la mayoría sabe o si no les ha tocado esta situación pero si bastantes maestros hemos tenido nos unimos aquí también ceci sabag y yo no se nos ha presentado esta situación pues algunos problemas calificando las tareas cuando estamos para dar la retroalimentación o poner la calificación numérica o este o cuantito bueno sí o con alguna escala diferente total que en esa en ese espacio se nos congela la imagen sobre todo cuando le damos guardar y continuar al siguiente es cuando nos han reportado más problemas como la mayoría saben les hemos estado reportando el estatus con nuestros compañeros de ti del proveedor se hicieron un sin número de pruebas finalmente nos avisan esta semana que seguramente que la mayor probabilidad estriba en que nos hace falta migrar hacia la nueva versión de la plataforma les comparto siempre paréntesis que esto se se negoció desde julio cuando tuvimos nuestras vacaciones en verano en donde el proveedor estaba listo para que migráramos a la nueva versión en conjunto ti y nuestro centro y la dejea obviamente convenimos que no era prudente porque aún en vacaciones estuvimos diseñando nuestras materias y haciendo varios ajustes y solicitamos que esta migración de la nueva versión o esta actualización de versión se hiciera hasta diciembre cuando ya estemos nuevamente en vacaciones entonces pues nos informa te y el proveedor que esta situación del calificador de tareas pues seguramente no se va a corregir hasta que hagamos esto entonces qué alternativa tenemos nosotros como equipo decidimos compartir con ustedes dos herramientas sencillas que pueden sustituir el revisar directamente la tarea hay dos este herramientas que vamos a compartirles en un momento que es el gestor calificador net ese se habilita un bloque y también el reporte de calificador desde el libro de calificaciones el primero lo voy a explicar yo y el segundo me va a hacer favor césis abac de compartirlo aquí también está con nosotros gerardo en cualquier duda que tengan les pedimos por favor nos interrumpan porque pues se va a enriquecer la sesión con alguna de sus preguntas en primer término les voy a compartir el vídeo que nos hizo favor de grabar jimmy jimmy antes estaba con nosotros en el departamento ya pertenece a ti pero pues nos sigue apoyando ahora tiene un piecito con nosotros y un piecito en en el área de ti entonces este seguimos trabajando en línea seguimos trabajando de la mano y entonces ahora su dirección le pidió que se involucrara en esta situación de lo que es este la calificación de tareas pues fue algo que nos que a varios de nosotros pues repito nos estuvo mermando el tiempo verdad era era difícil salir y entrar y desbloquear o tratar de que ya no se congelara les comparto este breve vídeo y luego yo me voy a ir paso por paso para revisar bienvenidos en esta ocasión veremos cómo agregar un bloque que nos ayudará a darle seguimiento a nuestros alumnos y a calificar sus tareas en primer lugar activamos la edición de nuestro curso después damos clic a este recuadro damos clic a agregar un bloque en este listado vamos a dar clic al bloque que se llama gestor calificador listo con esto ya tenemos agregado nuestro nuevo bloque para encontrarlo damos clic en este botón rojo como pueden ver aquí está el bloque que acabamos de agregar la primera opción nos permite calificar las tareas que tenemos pendiente en este caso por ejemplo en marca que tengo tres tareas doy clic aquí y vemos el listado de las tareas que tenemos pendientes de calificar desde esta ventana podemos calificar podemos avanzar al siguiente alumno y también otorgar la calificación correspondiente esto es todo amigos muchas gracias espero que sea de utilidad este vídeo hasta luego muy bien entonces vamos a revisarlo yo me voy a ir paso por paso adrede no lo he hecho desde desde lo que es mi curso yo ahorita estoy dando una materia y aquí también he encontrado dificultad en ocasiones para revisar las tareas les comparto que los compañeros de ti ya hicieron las pruebas correspondientes y está este bloque del gestor calificador no no presentó ninguna falla quedándose congelado o con alguna situación entonces lo primero que tenemos que hacer es activar la edición ya activada la edición nos vamos a esta parte al lado del logotipo de la universidad de logo y desplegamos nos vamos hasta la parte inferior en el último que dice agregar un bloque agregamos el bloque y buscamos esta es esto que les hemos nombre que les hemos indicado que es gestor calificador net aquí está lo elegimos yo cierro aquí para que no me estorbe visualmente y busco de este lado algunos ya tenemos identificado este este botón porque aquí tenemos el carrito para compartir verdad algunos ya hemos utilizado esta herramienta pues ahora ya se me habilitó aquí yo tengo dos tareas que no he calificado a mi grupo entonces este por eso me mi grupo es de 18 aquí estoy viendo cuáles requieren calificación entonces se abre de esta manera yo puedo poner este mi retroalimentación puedo poner también lo que es este la calificación vamos a ver como 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 está aquí por default a ver este es primero es de paola si el tema 5 del ensayo voy a hacer un ejercicio y ahorita como quiera me me reviso perdón me regreso a hacerlo aquí lo que tengo duda no sé sé si si tú sepas en la otra veía la calificación había un recuadro en el vídeo que nos explica jimmy aquí donde puedo como estoy no sé si hayas configurado tú el número o sea para poner un número o una escala 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 es una escala entonces el completo si le das click ahí ah él requiere ajustes no entregado de acuerdo a la a la configuración de calificación que tú hiciste sí tienes razón no veía esta parte pero si está mi escala yo esta tarea la configure si por ejemplo le doy aquí después me reviso me regreso a revisar a paola pero para efectos del de la capacitación veo que ahí ya ya está ya está guardando la calificación también lo que puedo hacer es continuar al siguiente verdad aquí viene otro al momento de guardarlo también le puedo dar siguiente y aquí aquí sí tengo la calificación sobre numérica de la escala de 1 al 10 entonces aquí sí sí podría estar manejando diferentes este formas de retroalimentar lo que es importante anotar es que lo que es el gestor calificador net nos permite si dar la retroalimentación y la calificación según la escala que hayamos elegido en la que nos va a compartir se si es solamente la calificación directa ella nos comentaba gerardo y a mí que sobre todo tal vez para materias presenciales en donde se presta más la retroalimentación en las sesiones síncronas pero hay ciertas tareas en donde sí es importante utilizar la herramienta para retroalimentar desde lo que es moodle no sé si hasta aquí tengan alguna duda o gerardo sé si me quieran complementar en algo que a mí se me haya podido escapar no lo único que está muy completa lo único que hay que considerar es que también esa nos puede ayudar como el bloque de decir bueno esto es lo que me falta calificar esto es lo que ya califique ahí también me dice cuántas actividades he calificado también nos aparecen foros aquí en este momento no nos está apareciendo tareas y exámenes a tania porque los foros tal vez ya los calificó pero también nos aparece un foro si podemos digo si le ponemos ahí que nosotros queremos asignarle calificación entonces todas las actividades que nosotros incluyamos ahí ahí aparece muy bien bueno entonces voy a dejar de compartir para pedirle a ceci si nos puede compartir ahora ella el reporte del calificador dentro del libro de calificaciones claro que sí muchas gracias por asistir van a poder ver este vídeo lo necesiten y bueno ahí ya se está viendo mi pantalla yo dentro de mi curso y el otro el otro recurso el otro bloque necesitaba primero activar la edición si directamente desde el engrane principal y no aquí lo que necesito irme a mi área de calificaciones está del lado izquierdo y que reconocemos por el librito abierto y aquí nos vamos y directamente nos manda el reporte calificador si no nos mandará y si tenemos que buscarlo en esta lista desplegable aquí podemos ver configuración del libro usualmente usamos pero vamos a irnos al reporte si dentro de este reporte nos aparece otro botoncito que dice lo mismo activar edición sin embargo este activa la edición para este reporte en específico no para toda la pantalla o para toda la interfaz principal entonces una vez que lo activamos nos van a aparecer las actividades que hemos configurado a lo largo de nuestro semestre en la plataforma ya sea que estén visibles o ocultas y nosotros ya configuramos algún alguna categoría para el libro de calificaciones también nos va a aparecer y es aquí donde nosotros podemos incluir la calificación manualmente si por ejemplo en caso de aquí son cuestionarios en caso de que fueran tareas o foros se puede hacer de la igual de igual forma puedo poner un 10 un 8 un 5 tal vez que hay una tarea la luna sacó 6 o 6.5 y nosotros podemos poner lo que nosotros queramos que hay que tomar en cuenta que está dentro de la tarea y después si nosotros configuramos una categoría nos va a dar al final un total y un total de la ponderación y ese no hay que moverlo porque ese no lo da automática automáticamente la plataforma una vez que terminamos de meter calificaciones manualmente vamos a guardar los cambios y cuando se guarden vamos a poderlos ver en color amarillo eso lo va a distinguir de que calificamos manualmente y que se calificó automáticamente o calificamos desde la tarea por ejemplo si aquí yo hubiera hecho el cuestionario como el 1 no me aparecería en amarillo pero aparecería el 8 entonces podemos ver que igual junta el 6.5 registra perdón el 6.5 el 5 las calificaciones yo les recomiendo o yo utilizo este reporte del calificador cuando son clases o cuando son sesiones presenciales o bueno por medio de google meet entonces como yo les puedo retroalimentación al alumno directamente o al grupo entonces yo puedo meter calificación manualmente ahí y es muy sencillo nada más registro en una hojita o registro en un word que se sacó y listo ya lo meto ahí rápidamente y lo guardo hay que guardar cambio siempre desactivamos la edición y vemos que no se borra aquí aparecen nuestras calificaciones y nos da la misma ponderación al final del curso entonces esta es la otra forma muy fácil muy sencilla no sé si alguien hubiera alguna duda al respecto nos puedes compartir si así nuevamente cómo llegas ahí al reporte del recitador gracias muy bien fíjense bien aquí ya sea que tenga activa o yo la edición si de todos modos del lado izquierdo yo voy a tener mi bloque de botoncitos puede ser que yo lo expanda para verlo totalmente aquí incluso aparece el del bloque arriba aparece la calificación lo podemos ver como un librito abierto entonces en calificación damos clic y automáticamente al dar clic ahí nos lleva el reporte del calificador si no lo encontráramos o si estuviéramos confundidos podemos ver esta lista desplegable en donde el reporte del calificador es la primera opción seleccionable si ven si paso el botón por ver no se selecciona esta es la primera opción entonces nos damos cuenta que estamos en reporte del calificador y activamos la edición metemos calificaciones y guardamos los cambios si yo activo la edición me da el botón de guardar cambios cuando termine de hacerlo desactivo la edición y listo mis calificaciones quedan guardadas alguna duda maestros algo que quieran retroalimentar mis compañeros no pues a mí a mí me queda claro también a mí como docente tener como estas alternativas he escuchado en varias ocasiones a los compañeros que me indican es que solamente quiero ingresar la calificación tal vez no voy a dar la retroalimentación y aún así pues se me congela la pantalla verdad y ha sido una situación reiterativa repetimos tal vez algunos docentes no no han llegado a tener esta problemática pero tal vez en el transcurso del semestre de aquí a diciembre que vamos a hacer este este cambio de versión pues tal vez en algún momento se van a topar con esta circunstancia y por ello es importante compartirles estas dos opciones estas dos herramientas bueno no sé si tengan alguna pregunta quienes están conectados es decir una pregunta no es precisamente las calificaciones recuerdo haber visto dentro del curso de model de la plataforma una manera para diferenciar que es lo que vamos a calificar y que no porque al ir a las calificaciones me aparecen todo mis presentaciones mis tareas mis exámenes ¿dónde puedo encontrar ese vídeo? ¿a el vídeo? el del libro de calificaciones supongo si es que ya no lo encontré muy bien se los pongo a todos aquí por si alguien lo necesitará les pongo el link y ahí aparece la opción de crear precisamente esa categoría que se llama no evaluar que vale un 0% un momento te la paso gracias gracias Tania gracias ese vídeo seguramente está dentro de lo que es el canal de youtube del centro dentro de la lista de reproducción dentro de la lista de reproducción del apoyo a los profesores entonces en un momento más nos nos comparte el link recuerden que de cualquier lugar donde ustedes se ubiquen en la plataforma si se van hasta la parte inferior ahí está directo el la liga para el canal de youtube del centro así es les comparto rápidamente para que ustedes también lo identifiquen nada más como último como dice Tania cualquier parte que yo esté en la plataforma ya sea en este curso que es el mío o en este incluso el reporte calificador si no me acuerdo me voy al botón de youtube entra Vivero Torreón virtual directamente aquí está edutix que son todas las herramientas que estamos emocionando ahorita incluido este y si se fijan el flyer decía edutix si entro entré muy rápido al apoyo profesores de Moodle que es la segunda lista de reproducción aquí veo todos los vídeos tiene 27 vídeos entonces veo que aquí está la déjame la busco ya la pasé libro de calificaciones ese es el vídeo 13 ya nada más le doy click y aquí está ¿sí? entonces así podemos ver los vídeos de el centro muchas gracias muchas gracias que bueno que que también también pudimos este compartir esto verdad que también es importante que existen ahí las herramientas en el canal del centro bueno pues no sé si existe alguna otra pregunta por nuestra parte lo que queríamos compartir quisimos hacer esta sesión síncrona repetimos para dejarla grabada para tener este a ustedes como asistentes alguna duda algún seguimiento puntual que se tuviera que dar y pues nos fuera útil para para compartir con el resto de los docentes que hoy no se pudieron conectar pero aquí están las dos herramientas seguimos a la orden por por todos los medios este que ya conocen por medio del facebook por medio del grupo de whatsapp obviamente por los correos institucionales que ya conocen a la brevedad con esta fusión que se acaba de realizar pues tendremos una sola vía de comunicación por correo electrónico pero en este momento siguen activas las dos cuentas tanto la del CED como la del CEDE pues muchas gracias Gerardo Ceci y yo les agradecemos su asistencia y a todos los que van a seguir la grabación pues cualquier duda quedamos a la orden y 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